de otras elecciones, de elecciones que ya se realizaron y de autoridades que se renuevan, asumen en la Asociación de Trabajadores del Estado, en ATE, en Senada, porque la nueva comisión asumió en estos días. Fíjate que ATE, en Senada, tiene un desarrollo muy fuerte ahí, por decirlo de alguna manera, el fuerte de ATE, en Senada, es el astillero. El astillero, por supuesto. Bueno, estamos en comunicación con Francisco Pancho Vanegas, es el secretario general que continúa en ATE, en Senada, le damos los buenos días, buenos días Vanegas, Daniel Veloso y Virginia Sanromán, los saludan. Hola, Daniel, buenos días, hola Virginia, un gusto. Bueno, bien, bueno, ante todo, María, bueno, felicitaciones también. Felicitaciones por este nuevo periodo. Bueno, gracias, sí, la verdad que en el día de ayer asumió la nueva comisión, asumimos, digamos, después del triunfo del 9 de agosto, en nuestro personal, por el 75% y más concretamente el astillero como reservado al compañero, el 73% de los votos. Así que es una nueva etapa para nosotros, digamos, que hay una compañera que está ahí a generar la junta, y, bueno, también hay que sumar a otros compañeros nuevos, digamos, y bueno, en este equipo de trabajo vamos a seguir fortaleciéndonos, manteniendo el equipo que venía ya trabajando juntos, como les vamos a usar en las frases futuras, equipos que ganan, no se cambian. Tenemos, en este sentido, ganando las elecciones, cada etapa que nos hemos presentado, pero lo más elemental en este momento, ¿cierto?, es trabajar en unidad, trabajar con todos los compañeros, sino para lograr otro objetivo que nos planteamos, ¿cierto?, fundamentalmente, en defensa de los trabajadores, en defensa de los trabajos, recuperar el poder adquisitivo de nuestros salarios, así que, bueno, es un desafío fundamental, pero, bueno, hoy estamos abocados casi exclusivamente, ¿no es cierto?, al domingo que viene, que para nosotros es muy importante esta elección, ¿no es cierto?, que es más hacia el presidente de los argentinos. Y estamos ameritando para eso, estamos reforzando objetivos en los sectores de trabajo, hablando con los compañeros, siempre que desde la clase de trabajadores no nos podemos ir por la adopción, ¿cierto?, por la adopción, fundamentalmente vienen por los empleados públicos, vienen por las empresas públicas, y bueno, entre ellas estamos nosotros, que es el asistente de los tíos de Santiago, que es algo que se va a dinamizar, no acudieron, y bueno, esperemos que gane este idioma, ¿no es cierto?, para que tenga un mensaje de soberanía, un mensaje de recuperar la industria nacional, para nosotros es importante, porque es lo que venimos buscando, ¿no? Vanegas, yo digo, por el desarrollo que han tenido ustedes en los últimos tiempos, en el ATE Ensenada, ATE Provincia, y el trabajo territorial que han llevado adelante, y gremial, obviamente, ¿no?, justo el triunfo de ustedes también coincide con el triunfo de Axel Kicillof en la provincia, que es justo mejor sintonía, o sea, no podrían haber tenido. No, totalmente de acuerdo. Nosotros venimos de una historia, ¿no es cierto?, desde el 2015, yo llegué a ser el secretario general por primera vez, ¿no es cierto?, buscando un proyecto regional, en la cual es el compañero Mario Seiko, uno de los primeros que hicimos, fue reencomponer, pero la hicieron el cierto formario, que se había dejado de tener desde nuestra organización gremial, después, en el 2019, como decís vos, después de haber regalado la pulgada al macrismo, fuimos con el cambio de la política, ¿no es cierto?, con el cambio de gobierno, y bueno, necesitamos para Axel, necesitamos para Alberto Fernández, y también para la provincia de Camila, porque si jugamos, debemos en este sentido, ¿no es cierto?, que a nosotros nos posicionamos. Y en la última etapa, ¿no es cierto?, sumamos la campaña, directamente desde el primer día, estuvimos apuntando a Julio Alac, bueno, compañero, gracias a Dios por el voto de los ciudadanos de la Plata, ¿no es cierto?, ya recuperamos el gobierno, pero mismo recuperó el gobierno de la Plata. Así que estamos contentos, tenemos una fuerza importante en la región, yendo al gobierno, y bueno, por eso es que ahora, vamos por el triunfo de Sergio Massa, a nivel nacional. Vanegas, volviendo al tema gremial, imagino que más allá de estar en estos últimos años en sintonía con el gobierno provincial, así y todo, ¿los trabajadores estatales tienen reclamo, tienen reivindicaciones para llevar adelante, o no? ¿Cómo es esto? No, 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 más vale que tenemos reclamo. Sobre estamos trabajando en el tema de la paritaria, ¿no es cierto?, para que se conteste una recuperación salarial en función de la inflación, esto lo venimos haciendo constantemente, y hasta por ahí hemos logrado un aumento, ¿no es cierto?, por encima de la inflación, que lamentablemente, en la medida que van transcurriendo los meses, ¿no es cierto?, la inflación va superando la reinflación que venimos haciendo. Por eso nosotros hablamos de que vamos para recuperar el poder adquisitivo, ¿no es cierto?, que partimos con el neoliberalismo. En el caso concreto de la Pichero, además del salario, ¿no es cierto?, estamos trabajando para la reactivación definitiva del astillero a corto, mediano y largo plazo. Nosotros, hoy por hoy, a corto plazo estamos descubriendo que estamos trabajando en el mediano plazo, y bueno, en el largo plazo es en algún momento poder recuperar la plata propia cuando se están en el día en el asticio de los días de Santiago, que es un lugar importante en el centro para el transporte de todos nuestros productos, ¿no es cierto?, y que en definitiva se nos quiere pagar esos 7.000 millones de dólares a la NM3, ¿no es cierto?, y esas divisas que dan para el país. Vanegas, llegó hace poco a estar en el astillero la fragata insignia de la Armada Italiana, la Américo Vespucio, ¿no? Esa va a estar unos meses acá porque se repara acá en el astillero, ¿verdad? Sí, y va a estar 5 meses, entró el 4 de noviembre, si no me equivoco, exactamente, y va a estar 5 meses haciendo reparación al centro de esa fragata que es la insignia de la Armada Italiana, tal y así como la fragata Libertal. ¿Es más grande que la fragata Libertal a Américo Vespucio o son iguales? No, no, están ahí, puede ser un poquitito más grandes, la verdad no tengo, técnicamente, que son las medidas pero sí, digo, que para nosotros es muy importante que Fiscantieri o la Armada Italiana, ¿no es cierto?, hayan elegido a la que llegó a Santiago para hacer esa obra y bueno, hoy los trabajadores estamos muy comprometidos, hemos hecho turnos, ¿no es cierto?, para poder cumplir con esos plazos y esperemos que haya un reconocimiento, ¿no es cierto?, a las manos de obra calificadas que tenemos y a compromisos que nos damos del lado de los trabajadores, no se lo puedan llevarse en el mes de abril, ¿no es cierto?, de estas programas y no hay ninguno que nos guste en compañía de allá. Claro. O sea, para nosotros eso fue muy importante, bueno, estamos muy comprometidos con esto, organizándonos adentro para que ande a turno, ¿no es cierto?, con todo el personal superior, con esto, los gerentes y en este proyecto y en este proyecto no es cierto que es el proyecto de los intendentes de la licencia de Senado, ¿no es cierto?, junto con los trabajadores que estamos llevando adelante la retiración del artillero con el apoyo del gobierno policial, ¿no? Claro. Ustedes están en conversación ahora con el gobierno por el tema de, justamente, de las paritarias. ¿cuándo creen que van a cerrar el acuerdo? Mira, yo sé que ahí avanzaron bastante los docentes, estábamos esperando que convoquen a las 10, 4, 30 y después nosotros tenemos la paritaria específica, ¿no es cierto?, de la Cisía de Ojo Santiago porque nosotros somos una empresa productiva con convenio productivo de trabajo, entonces, tenemos la paritaria específica. Nosotros que hicieron que se cierre esta semana, digamos, o en Chile o la semana que viene, ¿no es cierto?, para que los compañeros puedan estar cobrando esta recuperación salarial en el noviembre y en el primer día de diciembre. Muy bien. Bien, Vanegas, le deseamos éxito en esta nueva gestión porque si a usted le va bien en las gestiones es porque, bueno, hizo bien las cosas y reclamó lo que tenía que reclamar para los trabajadores y trabajadoras, así que, qué mejor, qué buenos deseos. Sí, yo creo lo mismo que vos, lo que digo a mis compañeros, los compañeros entendieron el mensaje que era muy importante poder tener una elección contundente, ¿no es cierto?, para estar fuerte por si ganaba el neoliberalismo o la derecha o la extraderecha y haber votado el 75% de nuestra lista, la lista francesa que era muy importante para nosotros sino en alto. Pero si no fuera así, también necesitamos tener un gremio fuerte, ¿no es cierto?, para avanzar sobre los proyectos que tenemos. Como usted decía, hay para contribuir para el Nineret, hay que contribuir para el Policet, hay que contribuir para la Armada Argentina, para la Prefectura y todo eso por ley lo tiene que hacer en el país. Nosotros no vamos por el astillero Río Santiago, sino vamos por un proyecto nacional, ¿no es cierto?, donde estén incluidos no solamente los astilleros de público, sino también los astilleros privados y que en definitiva le sirva al país, porque al país le va a servir recuperar la industria nacional y sobre todo también, no solamente las empresas grandes como las nuestras, sino también las pequeñas y medianas empresas para poder tener manos de obra, ¿no es cierto?, para poder recuperar que los compañeros que hoy están en la pobreza están desocupadas, por lo tanto necesitamos que el país la recupere, ¿no es cierto?, que se recupere la industria para el bien del país. Muy bien, señor. Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias. Muy amable, Manegas, muy amable.